Para borrar el recuerdo que dejaste Quise partir lejos de tus brazos Y pa' matar la tristeza de tu ausencia Me entregué por entero a otros brazos Pero ni amores ni la fatal distancia Pudieron borrar de mi pecho tu querer Pero ni amores ni la fatal distancia Pudieron borrar de mi pecho tu querer Por donde anduve te llevaba en mi mente Y por eso me entregué a la perdición Pero tampoco ni amores ni aguardientes Te pudieron sacar del corazón Pero tampoco ni amores ni aguardientes Te pudieron sacar del corazón Y aquí me tienes alma de mi alma Ya no me importa lo que hablen de mí Eres mi vida y mi esperanza Dilo mi amor que aún yo vivo en ti Grita con fuerza que todavía me quieres Grita que me amas lo mismo que yo a ti Cariño grítalo Pero grítalo Corazoncito No te olvides de mí Cariño grítalo Pero grítalo Corazoncito No te olvides de mí Y aquí me tienes alma de mi alma Ya no me importa lo que hablen de mí Eres mi vida y mi esperanza Eres mi vida y mi esperanza Dilo mi amor que aún yo vivo en ti Grita con fuerza que todavía me quieres Grita que me amas lo mismo que yo a ti Cariño grítalo Pero grítalo Corazoncito No te olvides de mí Cariño grítalo Pero grítalo Corazoncito No te olvides de mí